Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Fighter Simulator, yo soy Sagato San y en esta ocasión vamos a estar probando que tan fácil o que tan complicado es conseguir las recompensas que nos da esta ruleta chicos porque aquí tenemos a un champion y también tenemos una fruta que se ven interesantes pero que tan complicado es conseguirlos en esta ruleta, así que vamos a ver eso en este video dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Bueno chicos, antes de comenzar tenemos que recordar que precisamente para echar a andar esta ruleta necesitamos tickets y estos tickets los conseguimos de dos maneras, si derrotamos al Glen Ice nos va a dar dos tickets y también si vamos con Overload y los derrotamos, él nos va a estar dando cuatro tickets así que esas son las maneras de conseguir los tickets que es la posibilidad que nos dan para hacer estos tiros aquí en la ruleta también les quería comentar chicos que aquí hay un detalle nuevo en la parte de las recompensas diarias ya lo hicieron más corto, ahora en el día número 14 nos van a dar el Crystal Flames que es un poder chicos, antes era hasta el día 17, lo hicieron más corto así que se pone interesante esto porque más rápido vamos a poder estar viendo de qué trata este poder y ahora sí chicos, en este momento tengo 104 tiros y vamos a ver qué tan sencillo es conseguir precisamente a este champion y a esta fruta todo lo demás te puede servir, suena interesante, pero no nos interesa nos interesa el champion y nos interesa la fruta, así que vamos a ver qué tan fácil es hacemos nuestro primer tiro, nos dice que si lo queremos ejecutar, le decimos que sí chicos la ruleta empieza a girar y nos da un boost de 15 minutos malísima esta recompensa chicos, seguimos avanzando aquí en los Spids me gustaría que hubiera una manera de tirar unos 5 o 10 tiros de un solo golpe y que me saliera aquí precisamente los 10 resultados me encantaría porque así se me hace un poquito lento chicos, sinceramente es así como yo veo las cosas incluso cuando sale la recompensa le damos click y no la podemos hacer hasta que desaparezca la recompensa chicos, vean estoy dando click, 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 click y hasta que desaparece la recompensa es que ya nos está dando precisamente la posibilidad de otro giro otro boost de 15 minutos que sirven, sinceramente sirven, pero son malísimos mira, puros boost de 15 minutos y puros chicaras 500 ¿qué pasa ahí? dame otra cosa, aunque seas ten un poquito más de variedad bueno, 55 trillones de yenes estos yenes chicos, depende de la clase que tengas esa clase te la da Goku ay, no lo puedo creer chicos rapidísimo que nos salió precisamente ahorita vamos a estar probando chicos me salió en 8 tiros 8 tiros, no lo puedo creer 8 tiros chicos, ahora vamos por la fruta vamos a ver que tan bueno es esto ya me emocioné chicos porque en Anime Warriors tengo pésima suerte pésima suerte y aquí con 8 tiros ya me salió estoy emocionado chicos la verdad es que sí nunca me había pasado algo así tan bueno tan rápidamente de hecho ese champion es del 0.3% de probabilidades que te toque y la fruta, ni siquiera he visto lo de la fruta chicos déjenme ver la fruta tiene 0.5% de probabilidades de que te toque seguimos avanzando en esta ruleta 1250 chicaras seguimos avanzando una vez más 55 trillones de yenes esos están padres que tampoco es mucho es como una hora prácticamente de esos 55 trillones en el nivel donde estoy una hora prácticamente de estar dándole clic 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 aquí está otro boost de 15 minutos ya llevamos casi 20 tiros chicos aquí son dos horas de estar aquí ¿cuánto tengo? déjame checar cuánto tengo nada más por curiosidad tengo 3 4 trillones ya me alcanza para subirle ah es 3.5 bueno vamos a seguir avanzando aquí chicos esto parece ser una buena opción para conseguir yenes rápidos mira 27 trillones esto es media hora de estar en el juego seguimos avanzando chicos y no sé si me sale parece ser que la fruta se me va a negar esperemos que no sé si saben que sería interesante chicos aquí tuviéramos un área de entrenamiento de durabilidad por ejemplo para simplemente estar aquí girando tranquilamente con unas palomitas y en lo que hacemos algo de de fuerza total en lo que incrementamos nuestro poder total otra hora más o menos de estar invirtiendo de tiempo y ahora nos salió en yenes otra hora no está tan mal esto de los giros no no me parece tan mal la idea sin embargo si me gustaría que las recompensas fueran un poquito más más atractivas porque sinceramente yo como veo las cosas una vez que ya consigas al champion y la fruta ya no creo que la gente esté viniendo aquí constantemente o por lo menos consiguiendo los tickets precisamente para darle giros a esto consigues la fruta consigues el champion y se acabó te vas a tu casa y no vuelves a estar aquí y no sé cuánto tiempo hayan tardado los desarrolladores en programar esto lo de que se te van acumulando los tickets y lo de que tienes que derrotar a los bosses que en este caso es Gleamice y es Overlord y las recompensas que van a salir aquí o sea no sé qué tan reditable sea en cuestión el tiempo invertido y lo que realmente los jugadores van a estar pasando aquí de tiempo simplemente para sacar las recompensas no lo sé chicos yo creo que ya llevamos justamente 30 giros y ahora se me hace que voy a hacer un break aquí y voy a hablarles a decirles cuando me salga la fruta o si ya me acabé los tickets ¿les parece? regresamos chicos estoy regresando antes de lo que les estaba comentando porque me llamó mucho la atención hace rato tenía 3 cuatrillones y ahora tengo 4.8 a ver 4.8 déjeme checar una cosa porque parece ser que me está dando más yenes de lo que realmente me está dando voy a checarlo 4.8 tenemos chicos vamos a hacerlo 4.8 y a ver si me sale algo más ahora sí quiero que me salgan yenes para probar quiero yenes quiero yenes y me sale la fruta ahí está aquí tendría 4.9 no sé si sí esté dando los que son o no ahorita tengo 5 está 27 vean si me dio más chicos aquí me dio como 50 entonces si vale la pena estar dándole click aquí ahorita si vale la pena te está dando más yenes de los que realmente está diciendo vean me dio 50 chicos me está dando más por lo menos me está dando el doble así que ahorita no sé si sea bug o realmente ya los desarrolladores están desesperados diciendo cómo le hacemos para mantener a la gente me está dando el doble chicos me está dando el doble de yenes así que bueno esa es una opción yo les estaba diciendo precisamente hace rato que no le veía mucho sentido no sé si también en la parte de los chicaras tengo 1.2 millones pero bueno les paso el tip chicos les paso el tip está dando más yenes la ruleta de los que realmente está diciendo chicos nos quedan tres tiros y no nos ha salido la fruta no nos quedan dos tiros nos sigue saliendo de dinero no está mal está está bueno el dinero pero parece ser que en esta ocasión no nos va a salir la fruta se nos aleja saludos saludos hola hola se nos alejó la fruta parece ser mi último tiro chicos y solamente son yenes déjenme checar cuántos tengo vean 8.6 hice más de 5 cuatrillones casi 6 cuatrillones directamente aquí me parecen geniales chicos los voy a estar utilizando de buena manera si yo creo que van a ser precisamente para durabilidad chicos o tal vez no sé tal vez fuerza no estoy seguro chakra ya casi lo completo los 100 millones no sé estoy indeciso de qué darle pero bueno chicos nos vamos directamente aquí a la parte del inventario tenemos ahora aquí a nuestro champion donde estás aquí está eugene creo que no tengo espacio espérenme 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 en la parte de los champions vamos a vender a este y ahora si nos vamos acá al inventario y equipar tenemos equipado ahora eugene lo vemos y nos va a estar entrenando ay dios mío 110% de no sé qué 95% de durabilidad y 75% de chakra debe ser 110% de espada no de sword sí exactamente de espada 110% de espada 95% de durabilidad y 75% de chakra nerfea el daño en un 60% y bufea todo el daño en un 45% bueno chicos este es nuestro champion que conseguimos esa es la realidad más adelante les haré el video precisamente sobre este champion bueno chicos yo soy SakatoSan si te gustó el video te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime fantasy simulator nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao